Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video, Ley 3D3, Iniciativa Ciudadana. En distintos medios de comunicación se ha difundido de la Ley 3D3, sin embargo, no sabemos o no conocemos bien qué es o qué objetivo tiene. En este video te explicaré. La Ley 3D3, hasta hoy, abril del 2016, solo se promueve como una iniciativa de origen puramente ciudadano que para algunos no es otra cosa más que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformada, un cambio significativo que perpetre de verdadera forma a los intereses de grupos electos del país y ponga en marcha la aplicación de la ley. La Ley 3D3 exige, en esencia, la declaración patrimonial, la declaración de intereses, así como la declaración de impuestos. La Ley 3D3 propone eliminar el soborno, que es dar dinero o regalos para conseguir un beneficio, el peculado, robo o desvío de dinero de los contribuyentes, el tráfico de influencia, el aprovechar el puesto para obtener beneficios, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, es decir, no informar sobre situación patrimonial. La obstrucción de la justicia, que es impedir que se castiguen actos de corrupción. La colusión, que es el acuerdo entre competidores para obtener beneficios de recursos públicos, el uso ilegal de información falsa o confidencial, el nepotismo, que es otorgar o conseguir que se otorgue a parientes, concesiones o empleos públicos, así como la conspiración para cometer actos de corrupción. La iniciativa contiene, además, las directrices y obligaciones de comportamiento de servidores públicos, de la coordinación y capacidad de autoridades para prevenir y combatir la corrupción, de las sanciones administrativas para personas físicas y morales, del apartado de integridad para personas morales, de la cultura de la denuncia y sistema de protección e incentivos, así como de las sanciones severas y la lista negra de servidores corruptos. De esta forma, se propone acabar con intereses personales y permitir un perfeccionamiento de los funcionarios públicos en nuestro país. Para que esta iniciativa sea elevada a iniciativa de ley, se requieren al menos 120 mil firmas, pero tal fue la respuesta de los ciudadanos mexicanos, que no solo se logró alcanzar la meta, sino incluso se superó a lograr más de 600 mil firmas, lo que permite con esto convertir la iniciativa de ley y, por tanto, ser sometida al procedimiento ordinario de discusión, aprobación, vacateo legis y publicación en la Gaceta Oficial de ser aprobada. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, tu abogado virtual, dale like y comparte.